de delitos graves en la FIFA, que ha fracasado la gestión ilegal del presidente Ortega para extraditar a Julio Rocha a Nicaragua. Acomiendo el conocimiento, pues Rocha fue capturado con 12 miembros más de la FIFA en mayo pasado y es acusado por actos de corrupción y otros delitos graves y será trasladado en los próximos días a los Estados Unidos, donde será juzgado por sus delitos. Se espera que habrá sorpresas, ¿verdad?, y que Ortega salga involucrado en esta gran conspiración de la FIFA. También Rocha se verá sin protección de su portinche, de su protector Ortega y sus cómplices, incluso de sus hermanos que son comisionados del orteísmo. Pues esperamos la sorpresa y, como dice el refrán, que la puerta se rompe por lo más delicado. De última hora, pues se nos ha informado que las cárceles para Rocha ya se están preparando aquí en Estados Unidos e incluso también para muchos corruptos, violadores de los derechos humanos que están reprimiendo a los pueblos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, violadores de niñas y de las también violadores de la Constitución, represores de los pueblos que están sufriendo en este momento persecución como en Nicaragua y muchos presos por injusticia en la jercácula de Chimbota. Creo que se dice que esto es lo último ya de Daniel Ortega, más todos los señalamientos que tiene por violación a Nicaragua. La información y la señal, la dama, la dama, la dama, la dama. Así que me suena. ¡Gracias! ¡Gracias!